Y con el propósito de disminuir hasta en un 30% el gasto del Congreso local, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, de la 74 legislatura, avaló este martes el plan de austeridad que entre otros rubros contempla la reducción de la plantilla de asesores, cancelar bonos extraordinarios y disminuir el salario de los diputados. El grupo parlamentario de Morena, coordinado por Alfredo Ramírez Bedoya, señala que en una década aumentó en 241% el presupuesto asignado al Congreso de Michoacán, pese a que se mantiene el mismo número de diputados. Sin embargo, con 1.300 empleados, es el segundo estado con mayor número de personal al servicio de poder legislativo y el más oneroso del país. Según el informe legislativo 2018, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, situación que debe ser motivo de vergüenza. De aprobarse este acuerdo, el mayor ahorro de hasta 100 millones de pesos se obtendría con el recorte al salario de los diputados y la cancelación de bonos y percepciones ordinarias. La bancada de Morena plantea que el recurso ahorrado con el acuerdo de austeridad sea resignado a inversión de impacto social, bajo reglas de operación que sean definidas por el propio Congreso Estatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!